Hola, hola chicos y chicas de ella. ¿Cómo están mi gente hermosa? Espero que donde quiera que estén, estén muy bien mi gente bella. Pues yo aquí nuevamente con ustedes compartiéndole un nuevo video, chicos. Pues aquí yo voy a estar haciendo una agüita de limón. Voy a estar utilizando cuatro limones y azúcar. Acompáñenme. Lo que no se mira, no se va a ver. Movimiento por dentro, vamos a compartir dos limones. Cuatro limones. Vamos a rallar el limón y este vamos a licuar. Vamos a agregar unas rebanadas así a nuestra jarra. Y lo que más pues vamos a estar licuando. Y esto vamos a agregar en nuestra jarrita. Y esto lo vamos a licuar. Un limón licuado. Y nosotros vamos a agregar otro para que sepa rico. Vamos a estar agregando mascarazos, mascarazos. De教es. Chicos y chicas bellas. ¡Gracias! Ahora si vamos a agregar Nuestra Yo le voy a echar Con todo y todo chicos Con la fibra Porque a nosotros nos gusta Con la fibra Con todo y la fibra Hacen ustedes Para mí esa es nomás La fibra Ahora vamos a estar agregando Estas Vamos a agregar Los limones Bueno creo que no entran ahí Así que los voy a estar exprimiendo Con mi mano chicos Espero y puedan Puedan ver Creo que si Si miren Ahí ¿Lo vieron? No me gusta Porque luego la semilla Se va Ahí Ahí está chicos Bueno esto creo que no tienen semillas No es que no tienen semillas Esto es limón y lo bueno que tienen jugo Porque a veces he comprado Que no tienen jugo Nada de juguito Que nos vamos a mover ahora A ver que tal Está nuestra agüita Y vamos a traer un vasito Y vamos a traer un vasito Un poquito más Y azúcar Y azúcar Y azúcar Y azúcar Vamos a traer un vasito Vamos a traer un vasito Y agregamos nuestro cubito de hielo Ahora vamos a agregar Nuestra agüita Listo chicos Y así ha quedado nuestra agua Chicos Si checas Ya miren Miren Nuestra agüita de limón Aquí con un vasito Con hielito Miren Para esta Este rico calorcito que está Nos estaremos viendo en un próximo video Chao Bye Chao